¡Hola! Mi nombre es Apo y soy un oso panda feliz. Quiero jugar, cantar y reír contigo. Puedes hablar conmigo y te responderé. ¡Vamos a jugar! ¡No puedo dejar de reírme! ¡Uy! ¡Hola! Mi nombre es Apo y soy un oso panda feliz. Quiero jugar, cantar... ¡Por favor, no me muevas! ¡Suscríbete al canal!